La CBC está realizando obras de protección de orilla para mitigar la erosión marginal a la altura del predio La Isabela, donde hay dos puntos de afectación en la orilla del río Cauca. El primer punto se encuentra ubicado justo sobre la Y de acceso al Centro de Educación Ambiental La Isabela de la CBC. Allí se está haciendo una protección con pilotes de mangle y espolones que tienen de 30 a 40 metros de longitud. En otro punto en el que se trabaja en este momento es el acceso al predio Bello Horizonte, el cual está colapsado, inhabilitado el paso. En una longitud de 40 metros se está haciendo estabilización de orilla mediante bolsas de arena de un metro cúbico, es decir, una cimentación de varias filas con 300 bolsas como obra de mitigación ante los niveles altos del río Cauca.